Los indicadores de prematuridad y de bajo peso al nacer en el Hospital Ginecobstétrico José Ramón López Tabranes de Matanzas superan los de igual periodo del año anterior. Con el objetivo de favorecer la evolución de los neonatos con larga estadía en la institución hospitalaria, incorporaron recientemente el servicio Piel a Piel y las Puertas Abiertas en Neonatología. Consiste en colocar al niño desde que nace, que nace encima de la madre, piel con piel, sin que haya ropa, solamente se cubre con una colchita y mucho antes del corte del cordón umbilical, favoreciendo la relación madre-hijo, favoreciendo además la relajación de la madre, la relajación del bebé, la lactancia materna, el apego y el mejor neurodesarrollo del bebé. El equipo multidisciplinario integrado por médicos, enfermeras, fisiatras y otros especialistas trabaja para asegurar que la madre y el recién nacido tengan una evolución favorable mediante los vínculos afectivos. Me hicieron la cesárea con 31 a 13 manos. La niña estuvo muy grave, pero gracias a Dios y a los médicos, mejoró muchísimo. Es importante resaltar que es el tercer hospital del país que tiene este servicio, donde se trabajan con todos los niños que están aquí, casi todos los niños son graves. El trabajo más importante que tenemos es el Piel a Piel. Trabajar que las mamás permanezcan todo el tiempo posible con sus canguros, con sus bebés encima. Se les enseñan los masajes de la posición canguro, que son masajes muy buenos. Estos masajes mejoran la relación psicoafectiva con la madre. El niño se siente más cerca de la madre. Se ha visto que, comprobado los resultados que hemos tenido, que aumentan de peso. Otra de las fortalezas del servicio de neonatología en Matanzas radica en el Banco Provincial de Leche Humana, donde se fomentan las prácticas saludables de la lactancia materna como uno de los principios básicos para el crecimiento del bebé en los primeros meses de vida. Este es un banco de leche provincial, donde nuestra labú fundamental es educar a todas las madres en la lactancia materna, educar a todas las madres, educar a todo el personal del hospital en función de rescatar la lactancia materna. Y a aquellas madres que nos puedan servir como donantes, que sean capaces de alimentar a sus niños que tengan un excedente de leche, que sean capaces de aportar a nosotros el excedente que nos puedan dar, pues si cumplen con los requisitos, con las condiciones de ser madres sanas, si tienen la disposición con su consentimiento, pues las clasificamos y las traemos al banco de leche para extraer su leche. Desde el Servicio Provincial de Neonatología, contribuyen a las buenas prácticas en el cuidado de los neonatos como métodos preventivos para evitar accidentes en sus futuros espacios de desarrollo. Desde Matanzas, el camarógrafo Jorge Aluicio y Blanca Bonachea Rodríguez, Canal Cubano de Noticias.